¿Qué es lo que se va a hacer en Alcañiz? Pues hoy aquí en Alcañiz vamos a hacer cerca de 150 PCRs de 6 colegios distintos. Porque ahora como estamos otra vez en Ola, pues vamos a aprovechar, o sea, echamos una mano los del 061 a nivel de la provincia de Zaragoza. Nos van llamando diariamente a los que estamos ya destinados a hacer las muestras y nos dan el planning del día y vamos un poco sobre la marcha en función si hay algún brote y de la zona que sea. Para no hacer, pues quizá muchos viajes durante una semana, no volver muchas veces al mismo sitio. Intentan un poco organizarse, pero bueno, es que hay veces que tampoco es complicado para todos porque los centros de salud no dan abasto y nosotros pues tenemos que ser un recurso que dé respuesta a lo que surja. Y luego ya tenemos por la tarde, pero en Zaragoza.